Buenas tardes Potterheads. Bueno, siempre digo buenas tardes, pero a lo mejor lo estáis viendo por la noche o por la mañana. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy habrá otro tutorial sobre cosas de Harry Potter, como no, para aprender a hacerlas. Y hoy vamos a ver tres cositas, ¿vale? En primer lugar veremos el... aquí está, lo acabo de imprimir, el billete del autobús Noctámbulo, ¿vale? Aquí tenéis el billete. Este es el que he imprimido yo, pero bueno, os voy a enseñar el que tenía antes, pero aunque este me gusta bastante más este que el anterior. Parece mucho más real, parece mucho más de la película. El anterior sí que lo hice yo, bueno, voy a enseñároslo. Aquí está. Este es el que tenía anteriormente hecho. Aquí lo tenéis, ¿vale? Que también está muy bien. Pero bueno, este no es el que vamos a hacer hoy. En segunda parte, una cosa que me han pedido muchos ya es el cartel de Se Busca de Sirius Black, ¿vale? Aquí está. Have you seen this wizard? Pues aquí lo tenemos. Simplemente os voy a dar el link para imprimirlo. Bueno, no he dicho que en el billete del autobús Noctámbulo que he mencionado anteriormente. Solo hay que recortarlo. Si quieres planificarlo o alguna cosa, vale. Pero si no, solo recortarlo ya te vale. Y finalmente, aquí está la caja de ranas de chocolate. Así. Aquí está el recortable, aquí está la plantilla que dentro de un poquito procederemos a hacer para que todos veáis cómo. Aunque bueno, tampoco tiene pérdida porque simplemente te lo dice todo. O sea, te dice todas las líneas por donde hay que recortar y pegar. Pero yo tengo que deciros cómo, ¿no? Para que salga siempre bien. Y es lo que haremos. ¡Ah! Joder, no paro de levantarme por cosas. Aquí tengo el anterior modelo que hice de la rana. De la rana, no. De la caja, perdón. Este es el que venden en... Aquí está. Este es el modelo que venden en el parque temático de Harry Potter. Bueno, cualquier sitio de Harry Potter que compréis alguna cosa, alguna rana de chocolate, sale este, ¿vale? Es este... ¡En base! Y yo, bueno, yo hice este cromo, lo hice yo también, de Salazar Slytherin. Aquí está. ¿Por qué? Porque sí, porque es la mejor casa de Hogwarts, ¿no? Como todos sabéis. Y esto simplemente lo dejamos aquí dentro. Y ya tenemos nuestra rana con el cromo. Faltaría la rana, que algún día la haremos, ¿no? Una sesión de cocina con rana y cerveza de mantequilla, pero bueno, más adelante. Vamos a centrarnos en lo que nos toca a nosotros, el ticket del autobús noctámbulo, ¿vale? Siempre al revés, el ticket del autobús noctámbulo. Vamos a proceder a hacerlo y ahora nos vemos. El billete del autobús noctámbulo, esto va a ser recortarlo y bueno, cuando lo tengamos recortado, seguimos. Una vez lo tengamos recortado, este será el resultado de nuestro billete, nuestro ticket del autobús noctámbulo. Luego, lo que he dicho un segundo antes, ya lo he explicado. El cartel os voy a dejar bajo en la descripción un link para que lo imprimáis y os lo pongáis donde queráis, lo encuadréis, lo hagáis lo que queráis con él, ¿vale? Y bueno, finalmente aquí tenemos el plato estrella de hoy. La caja de ranas de chocolate que vamos a proceder a hacerla también ahora para que no haya ninguna pérdida y para que os quede a todos bien. Este modelo no es el que venden en los estudios o el parque temático de Harry Potter, lo que sea. Este es de Honeydubs, ¿vale? Se supone, este es el que, se supone que venden en las películas. Este es el envase de las ranas de chocolate. Bueno, y allá vamos con la caja de ranas de chocolate. Simplemente vamos a recortarla toda, vamos a recortarla toda por todos, por cada línea, ¿vale? Por cada línea menos estas. Las líneas que no dan hacia afuera no vamos a recortarlas, obviamente, vamos a recortar simplemente todo lo demás, ¿vale? Por aquí, 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 lo de fuera. Bueno, aquí ya tenemos recortada la parte delantera, la parte posterior de la caja de ranas de chocolate, la parte de arriba. Vamos a por la segunda. Una vez tenemos la segunda parte nos va a quedar así y ahora directamente vamos a proceder a pegarla. Bueno, primeramente vamos a empezar a doblar por cada línea que veamos. Aquí vamos a tener que doblar esto. Aquí está, por cada línea que veamos, vamos a ir doblándolo en esta parte igual. Todo esto blanco vamos a doblarlo por cada línea. Por estas de aquí también, las que tiene aquí. Hasta que lo tengamos todo doblado y seguimos con la caja. Una vez tengamos las dos partes dobladas, se nos va a quedar una cosa así. Aquí está. Esta es la parte debajo de la rana. Tenéis que doblarlo todo, aquí como veis, por aquí, por aquí y por aquí. O sea, entre los tres. Aquí está. ¿Vale? Vamos a ver. Así mejor. ¿Vale? Para que se quede este cuadradito. Para que se quede este cuadradito ahí. Así. Y en la parte de arriba, simplemente la doblamos por todos los sitios. Y aquí la tenemos. Ahora vamos a proceder a pegarla. Para eso, como siempre, un simple pegamento de barra servirá. Y empezáis a poner pegamento por las partes estas blanquitas. Por las pestañitas blancas vais a empezar a poner el pegamento. Una vez tengamos una con pegamento puesto, vamos pegándola y así nos va a resultar más fácil. Una vez la tengamos a la parte de arriba terminada y, o sea, de pegar, vamos a proceder a dejarla un poquito para que repose, ¿vale? Para que se seque bien. Una vez tengamos pegada todas las pestañas y estén bien secas. La tenemos por dentro así y por fuera. Va a quedar así un poquito en punta, en forma piramidal, vale, aquí la veis. Va a quedar una que no tiene pestañas y se va a quedar separada. Esta es la que, posteriormente, vamos a pegar a la parte blanca debajo. Esta será pegada a esta parte de aquí para formar ya la caja. Vamos a pegar ahora la parte de abajo con las pestañitas. Recordad que esto va a quedar, no va a quedar recto del todo, ¿vale? Va a quedar como una pequeña puntita cuando unáis las pestañitas, ¿vale? Bueno, ya tenemos terminada la parte de abajo también. Aquí tenemos cómo ha quedado. Aquí la podéis observar, ha quedado como unos pequeños bordes a los lados. Aquí está. Y ahora lo único que tenemos que hacer es la parte de la pestaña suelta de arriba pegarla en la parte blanca de abajo. O sea, esto iría aquí. Una vez peguemos esto, ya se nos quedará la ranada de chocolate, perfecta. Ponemos pegamento en la pestaña, buscamos la blanca. Vale, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde estás? Aquí. Y vamos a pegarla a ella. Una vez quede pegada, ya vamos a poder cerrar la caja. Y se nos va a quedar la caja de las ranas de chocolate. Luego, dentro, voy a dejaros bajo unos cromos de magos para que, si queráis, podáis meterlo dentro. Y bueno, como os he dicho antes, algún día haremos también las ranas de chocolate para dejarla dentro o lo que haga falta. De momento aquí tenemos la rana de chocolate ya acabada. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. En la próxima semana creo que voy a hablar sobre la semana o día, no sé, cuando lo suba. En el próximo vídeo. Voy a hablar, creo que de algún personaje, ya me han dicho bastantes para hablar. Y bueno, me pondré a hablar de alguno de ellos. También tengo otras ideas en mente que poco a poco iré subiendo con los vídeos. No voy a hacer spoilers, claro. Y eso es todo por hoy, ¿vale? Ya iremos viendo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Darle al like y suscribiros si queréis. O si no, os obligo con un imperio y todos contentos. Las líneas, las líneas... ¡Joder! Las líneas que no dian... ¡Hostia puta! Las líneas que no dian...